¿Dónde será que pondremos nuestra casa de adopción? Aquí Bruno en mi mansión. Hola babies, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos adoptando niños, Emily, Bruno y yo. Así es, pues pondremos una mansión para cuidarlos. Aquí voy, pondré la que tiene el tobogán chicos. Ya saben para que los niños puedan divertirse y jugar. Esa me parece bien, es amplia y muy bonita, les gustará. Es lo que pensé, ahora entremos chicos. Iré en mi auto. Bueno listo, veamos cuántos niños vienen para que los adoptemos. Por suerte cuento con la ayuda de Bruno y de Emily. Esperemos que no nos volvamos locos jajaja. Es que ya saben que hay niños que son muy imperativos y malcriados y pues esperemos que nos toquen niños educados jajaja. Últimamente hace frío en Brooklyn, ¿cierto chicas? Sí, muy cierto. Oye Bruno, ¿ya sabes cuántos niños vas a adoptar? Pues todos los que vengan. ¿Y luego? ¿Cómo los vas a cuidar? Pues con toda la calma del mundo, jugaré con ellos ya verás que no es complicado. Jajaja, pues espero que sea así de fácil. Bueno mientras viene Emily, iré colocando el letrero de adopción en la casa. Sorry chicos, ya estoy aquí. Emily Yashi decía que ya va a colocar el letrero de que adoptamos niños en la casa. Sí, a ver cuántos vienen jejejes. ¿Te imaginas que vengan mil niños? Bueno Josie, ya coloca el letrero y empecemos. Sí, ya lo hice. Veamos cómo quedó. Allá está. Espero que lo vean y vengan niños. Bruno ya puse el letrero. Muy bien, yo también colocaré uno aquí en la puerta. Ya sabes mientras más anuncios más llamativos será para los niños, ya verás que llenaremos esta casa de niños. Por algo soy el mejor jaja. Ay qué tierno, hola. Hola, soy un gato con patas. Vengo por el trabajo que busca empleado. Jajaja, qué gato más gracioso. Pero es que no buscamos empleados. Estamos adoptando y cuidando niños. Bueno, pero puedo ser niñero entonces. Bueno, pero es que no eres muy pequeño señor gato. Bueno, pues claro. Seguro no puede hacer esto jajaja. Es muy gracioso. Ay gran cosa. Tengo una super capa y puedo volar. Así que mejor ya díganme. ¿Sí o no me van a contratar? Bueno señor gato, como le dije estamos adoptando. Pero si usted quiere ser niñero, está bien lo contratamos. ¿Pero sí o no? Sí señor gato jaja. Ay hola Yashi, ¿qué tal? Ujus, hoy niñero jaja. Qué emoción verte. Ay hola, bienvenida a nuestra guardería que por cierto también adoptamos niños. Ay muchas gracias. Disculpa ya vuelvo. Ay se recetea jajajaja. Yashi ya he adoptado unos niños. Espérame que voy con ustedes jajaja. Súbete jajaja. Hola mamita jajaja. Ay hola, Bruno no me vayas a dejar caer el jajaja. Tranquila Yashi, soy todo un profesional jajaja, solo caerás al agua. Ay qué linda la chica que viene atrás papá. Es mi amiga Yashi, bueno hasta aquí fue el viaje jejex. Ya, bueno al menos no me caí, por un momento pensé que sí. ¿Me adoptan? Es que vi el letrero. Yashi, dice que si la adoptas. Sí claro. Ay gracias. De nada, bienvenida a la mejor familia. Yo soy penosa, así que no molesto mucho. ¿Qué onda? Volví, ¿cómo vamos? Veo muchos niños ya. Sí, vamos creciendo. Iré preparando algo de comer porque deben tener hambre. Está bien, tú ve que yo mientras los vigilo. Bueno, pues estoy pensando poner algunas chucherías. Ya saben así los niños pueden comer lo que más les guste. Pondré pizza, algunos batidos y pues más variedad. Aquí habrá de todo para todos los gustos para que los niños elijan. Esta es la casa de la diversión. Vengan. Ay gracias Yashi, vao hay de todo. Sí, gracias mamá. Josie ya veo que ya terminaste. Sí, ¿quieres comer algo? Bueno, ahora tomo algo, pero veo que has puesto muchos chuses. Si ya sabes, somos mamás divertidas. Oigan, ¿me puedo tomar una foto con ustedes para recordar? Sí claro amiga. Obvio que sí. Ay muchas gracias, son muy amables. Solo espero que quedó bonita porque siempre diva, nunca en diva jajaja. Obvio, listo quedaron preciosas. Hola. Llaman a la puerta voy. Hola, ¿qué tal? Me gustaría que porfa me adoptes. Hola, bienvenida. Gracias, ¿qué dices? ¿Me adoptas? Sí, claro. Buju, muchas gracias. Hay muchos niños yajosi. Sí, ya sé, pero es la idea, ¿no? Sí, esperemos y no se salga de control. La comida estuvo muy rica Yashi. Gracias, iré a ver qué hacen los niños. Ay Dios mío y Bruno que no lo creo que los cuide. Niños, por favor tengan cuidado con el tobogán. Ay hermana, ¿cuántos niños? Ya me estoy preocupando. ¿Qué haremos para entretenernos y que no nos terminen volviendo loca y Bruno que no aparece? Ay sí, tengo una idea, porque no le hacemos una tarde de cine. Creo que se pueden entretener con eso, ¿qué dices? Ok hermana, ¿y cómo lo haremos? Los sentamos a ver una peli y decoramos todo muy lindo. Yo sé que les va a gustar, así que vamos y decoremos todo. Está bien. Les avisaré. Niños vengan todos que les tengo un anuncio importante. Les tenemos una sorpresa. ¿De qué se trata? Les haremos una noche de cine, ¿qué les parece? Sí, a mí me encanta la idea, Buju. Es, y a mí. Qué bueno, pues iremos a decorar y los esperamos a todos en la sala. Sí, vamos. Tú encárgate de la comida. Ok. Pues ya todo está listo, llamaré a los niños. Hermana, la casa es un desastre. Tienes razón, iré a decirle a Bruno que porfa nos ayude. Sí, porque ya urge Josie, no podemos con ellos. Bruno ayúdanos y sienta a los niños a ver la peli. Ok, ya voy. Veamos si lo logra, jajaja. Ok, es la hora de ver la peli. Todos a sus asientos que ya va a comenzar. Ya escucharon. Es hora de ver la peli, niños. Hermana, esto es un desastre. Mejor huyamos de aquí. Jajaja, es justo lo que te iba a decir. En serio que son incontrolables. Yo me estoy volviendo loca y necesito salir de aquí ya, güey. Jaja, pensé que nunca lo dirías. Vamos. Rápido, antes de que nos vean. Ay no, ahí vienen güey. Ya casi, jajaja. Por fin son los libres, jajajaja. Jajajaja, al fin lo somos. Jajaja, al fin lo somos. Ya somos 37 mil suscriptores. Y eso es por todo el apoyo que ustedes me brindan. Los amo montón y juntos seguiremos creciendo. Chao los amor.